Con el objetivo de afinar detalles para la campaña a los comicios del venidero mes de octubre, el candidato a la gobernación del Estado de Mérida, Jason Guzmán, visitó a la militancia revolucionaria de los municipios Rangel y Miranda del Páramo Merideño. Durante su intervención, Guzmán señaló la importancia de consolidar la maquinaria del 4x4, que estará conformada por los equipos políticos municipales y parroquiales, los comités locales de abastecimiento y producción, el movimiento Somos Venezuela y el Congreso de la Patria. Con el poder popular, para garantizar que todo este territorio del Páramo Merideño sea territorio liberado, chavista irreversiblemente para siempre del poder popular. Aquí no hay espacio para una cosa distinta que no sea la revolución. Solo nosotros somos garantía de paz. Para Guzmán, una de las tareas es defender la revolución en todos los espacios, además de construir una mayoría que les permita retomar el poder gubernamental por completo en el eje del Páramo Merideño. Tenemos problemas para encontrar insumos agrícolas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Fuertemente! ¡Sí! Bueno, ya la dirección del partido le ha mandado la instrucción a Agropatria. Tienen que presentarnos un informe y comenzar a hacer una revisión de lo que está pasando hoy. El abanderado revolucionario manifestó que desde la Asamblea Nacional Constituyente se está planteando la intervención de Agropatria para reestructurarla y esta cumpla con el rol que le corresponde al servicio de los productores agropecuarios. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola.